Oye mamá, oye, oye mamá ¿Dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el vestido Oye mamá, oye, oye mamá ¿Dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Oye mamá, oye mamá Te invito a echar un pie Oye mamá, si tú quieres bailar en el 23 Baby cuantar un pie Eh, un pie, un pie, un pie Baby cuantar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá, si tú quieres mamá, vámonos Baby cuantar un pie Agárrame la voz, agárrame la bota mamá Baby cuantar un pie Oye, que yo, que yo, que yo tenía un carrito Baby cuantar un pie Agárrame la voz, agárrame la bota mamá Baby cuantar un pie Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Pa, 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 arriba ¡Qué rico! Y vuelve otra vez En las negras y en las blancas Oye Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Y yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Santa, arrocha el caballero Santa, aquí no me quedo yo Santa, te lo puedo me llamar Santa, con el guaguaco Santa, su pelo puede ser Santa, Santa Santa, oye caballero Santa, ahora me voy Santa, oye que locuero me llamar Santa, me voy a gozar Santa, la rumba está buena Santa, me voy a gozar Ahí nada más Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre se va, me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre se va, me mando a llamar Mi madre es la única estrella Que alumbra mi porvenir Si se llega a morir Al cielo me voy con ella Mi madre es la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre se va, me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre se va, me mando a llamar Si el Manzanares me diera la libertad Que en sus aguas me bañara Cuando la calor a mi me da Si el Manzanares me diera su licencia Y libertad Que en sus aguas me bañara Cuando la calor a mi me da ¡Vamos! Río Manzanares, déjame pasar Si tú quieres, si tú quieres Yo no paso Déjame pasar Que mi madre está enferma Y la quiero ir a visitar Déjame pasar Y si muero lléveme Para el Manzanares, ¿para qué? Déjame pasar Echar un pie, un pie, un pie, un pie Déjame pasar Un pie, un pie, un pie, un pie Déjame pasar Río, río Manzanares, río Manzanares Déjame pasar Déjame pasar Oye, mi madre, si me muero no me estierren en él Déjame pasar En tierra del manzanares Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué los peces se echen Déjame pasar Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Déjame pasar Oye, río manzanares, déjame pasar Déjame pasar Que quiere ir a gozar con Rey Pérez Y me va a vacilar Oye, estamos aquí en México Gozándome de los sabores Oye, para qué México chunque, un pie, un pie Déjame pasar ¿Dónde está mi gente? ¡Vamos! ¡Una histeria, una histeria! Río manzanares Río manzanares Déjame pasar Y tú quieres, si tú quieres, yo no paso Déjame pasar Porque yo tengo sed, yo tengo sed, caballero Déjame pasar Y quiero agua del manzanares pa' beber, pa' beber Déjame pasar Y a la vez echar un pie, un pie, un pie, un pie, yo quiero ser Déjame pasar Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Déjame pasar Agárralo que ahí viene Oye, mira, te traigo el agüita Déjame pasar Oye, Rey Pérez, te traigo agua del manzanares Déjame pasar Pa' que bailemos aquí y echar un pie Déjame pasar Toda la mujer es linda, quiere vacilar Déjame pasar Quiere bailar contigo, con el caguaracha Déjame pasar Quiero saludar, con el permiso de ustedes A una gente que nos está viendo ahorita en Los Ángeles Son mexicanos Están comandados por Sonia, la pequinesita Que es de aquí, de Ciudad de México Para ella, va este tema Fliximania Chao, mami El movimiento es un nuevo Déjame pasar Déjame pasar Y así yo quiero echar un pie Déjame pasar Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Déjame pasar Que río manzanares, que río manzanares Déjame pasar Déjame pasar Oye, que mi madre enferma me mandó a llamar Déjame pasar Si tú quieres, yo no paso 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 Opa Opa